¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estáis, chicos y chicas de segundo de educación primaria? Espero que todos estéis bien y tengáis muchas ganas de trabajar cada día todas las cosas que os vamos indicando. Bueno, vamos a ver en la clase de lengua de hoy lo que os voy a explicar. Vamos a hablar del sonido J. El sonido, cuando la J está con la A, siempre se escribe con J. Detrás, si está la U, también se escribe con J. ¿Ves? El sonido J se escribe siempre con J. Es decir, la norma ortográfica es que con las vocales O, U y A, el sonido J siempre es con J. Por ejemplo, vamos a estar atentos y vamos a pensar algunas palabras con J. Mira, vamos a escribirlas aquí. Jardín, suena fuerte con J. Jamón, ¿estáis cuenta la J? Fijaros en la J. Jarra, vamos a poner ahora tres ejemplos con J. Veréis también cómo se escribe con J. Muchas veces habéis visto la palabra OJO, muchas veces habéis visto la palabra ROJO. Fijaros en la J siempre. Hijo, ¿os dais cuenta? Y ahora vamos a ver con la JU también, siempre con J. Por ejemplo, justo, juntos, juguete. Esto es muy fácil. La J con la O, con la A y con la U. Ahora bien, ¿sabéis lo que pasa con la E y la I? Esto es más complicado, chicos. Aquí no hay una norma clara que me pueda yo aprender de memoria y ya me lo sé para siempre. No, porque el sonido G y J es muy difícil. A veces se escribe con J y a veces se escribe con G. Mirad, yo he pensado unas cuantas palabras con G que se escriben con G y otras que se escriben con J. Las voy a ir escribiendo para que os deis cuenta de lo que estoy explicando. Mirad, con G a veces hemos visto las palabras como gente, geranio o genio, ¿verdad? Y se escribe con G. Y en cambio, a veces hay otras que se escriben con J, como tijeras, jefe o jersey. Esto que pasa con el sonido G, pasa también con el sonido J. Mirad aquí. J a veces se escribe con G y a veces se escribe con J. Mirad estas palabras, las vamos a leer todos juntos. Venga, miradlas bien y las leéis conmigo. Con J, gigante, ¿qué pone aquí, chicos? Agitar, girasol, quiero que os fijéis muy bien en la C. Y resulta que suene fuerte como la J con J y se escribe con J, por ejemplo, jirafa, mejilla o jinete. Esto es un poco difícil. ¿Cómo memorizamos todo esto? Mirad, nosotros cuando leemos, nos fijamos en las palabras. Y sin darnos cuenta, nuestro cerebro las va acumulando ahí, ahí todas las palabras. Y entonces funciona nuestra memoria visual. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre nos tenemos que fijar muy bien cómo se escriben las palabras. Y luego, cuando dudamos a la hora de hacer un dictado o a la hora de hacer una frase, lo podemos escribir de las dos maneras y decidir. Uy, pues a mí esta manera me resulta más familiar. Oh, sí, sí. Yo creo que será con G. Yo creo que será con J. Esto es cuestión de práctica. ¿De acuerdo? Espero que os sirva de ayuda todas estas explicaciones. Un beso para todos. Que se os dé muy bien. Chao.